Hasta el momento solamente cinco equipos han confirmado la participación en la eliminatoria del Pony Football que da un cupo para el Nacional en Medellín. Hay dos equipos de Cambridge, uno del Tarra, uno de Real Felibres y otro de la filial de Atlético Nacional. Se llamaba a todos los clubes porque faltan cinco equipos para que sean las diez plantillas que se necesitan para la eliminatoria. La eliminatoria está prevista del 1 al 17 de mayo, que es donde se tiene que tener ya los dos que pasan ya a la zonal de la zona nororiental. La Fundación Deportiva Real Felibres realizó diferentes gestiones para que el zonal se hiciera en Ocaña. Van a venir equipos de todo Santander a venir a participar acá en Ocaña precisamente. Y pues que más que haya dos equipos de acá de Ocaña que nos representen y que lleguen bastante lejos. Entonces hacerle el llamado a todas esas escuelas de fútbol de menores que por favor se inscriban, es la categoría 2007. La Fundación Deportiva Real Felibres ya tiene los permisos correspondientes para la utilización del Estadio Hermides Padilla en esta eliminatoria del Baby Football programada para el mes de agosto.